Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de llover, me voy de compras Y así decía esta canción, la rubia en el avión que vengo cantando Que es una estrella Y al bajar del avión, estaban ahí Que papelón no les quise No pude con ella, tuve que dormir Bajo las estrellas de un frío jardín Bien, un placer acá Un placer tenerte acá en Paraguay de visita Cristian Puda presente hoy, es mucho gusto Bueno, quiero saber, ¿primera vez Paraguay? ¿La última visita o primera vez? No, bingo, hace muchos años, ya desde el 94 Cuando arrancamos con la historia de Los Ladrones Sueltos Que todo el mundo siempre pensaba que era una banda por el nombre Los Ladrones Sueltos, pero resulta que era un solista con nombre de banda Y así sigo durante todos estos años y visitando Paraguay No solo Asunción, sino que Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero Se puede decir que ya tenés en el corazón mitad Argentina, mitad Paraguay La verdad que sí, porque tengo muchos amigos acá en Paraguay Vinimos unos días antes para poder saludar Lamentablemente no pude saludar a todos los que me hubiera gustado Pero siempre es una alegría venir a Asunción Por el clima, la gente, los amigos, tantos años de visita Y las canciones siempre fueron muy bien recibidas Como No le dijo nada, que anda sonando por ahí Y que era No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Viste que es una canción que está muy metida en los egresados Aún las nuevas generaciones, por ejemplo, los chicos de Pedro Juan Caballero Del Colegio Rossi, antes de él Hace poco fueron a Camboriú y se van con la rubia de avión Y bueno, siempre estoy presente en todo tipo de eventos Mira, te puedo decir, Cristian, que de verdad Tus temas son clásicos Clásicos para bailar, clásicos para ir al Carajoque Y lo estábamos diciendo ahí, fuera, al otro lado con Dante Y estábamos peleando, cantando el equipo Ya nos damos para irnos a Carajoque Estos son temas para el Carajoque Y sí, porque tienen esa cosa de jodón De historias con cuentito en la letra Son canciones quizás no para cantar Sino para gritar Para sentir esa adrenalina Yo cuando voy a los shows no me planto en Chego el Cantante Sino que me gusta ver hasta dónde llegamos con el descontrol Y bueno, para mí es una alegría siempre volver Estoy muy contento porque hoy me voy a estar presentando en las fiestas de Lashback Importante, ahí para que la gente que está del otro lado ¿Dónde va a estar Cristian Jura esta noche viernes especial para ir a pasar bien Miren, vamos a estar compartiendo en las fiestas de Lashback Y vamos a estar grabando un nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 Así que la noche de hoy en Feices va a ser espectacular Con los clásicos de siempre y las canciones nuevas Va a ser como un viaje al pasado y al futuro Hay un nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 Que un poco cuenta cómo sería una aventura viajar en el tiempo A la época donde no había celulares, no había aplicaciones Y dice un estribillo, dice así Quiero descolgarme de la web Y desconectar internet Quiero apagar el celular Que nadie nos pueda encontrar Quiero viajar como McFly A buscar las cosas que hoy ya no hay Quiero que el mundo sea una fiesta Y bienvenida a los 90 Ese tema está en Spotify Ya los invito a todos a que lo escuchen Compartan con sus amigos Porque es muy divertida la canción Ahí está Así que esta noche en Feices Cristian Jura presente para hacernos bailar Hacernos cantar estos clásicos Sí, estos clásicos que a veces son de amor De desamor Hay canciones más profundas Como la que hice para mis amigas de Amagma Que les mando un gran abrazo En el mes rosa Ellas me dejaron acá el logo A toda la comisión de Amagma A las chicas Nelly, Jara, Gloria A Betsy, Lira Las quiero mucho Y siempre es una alegría cada vez que vengo a Asunción Poder visitarlas, estar presente en uno de sus eventos Y cantar su canción que es Un Día Más Les dejo un estribillo dedicado a todas mis amigas de Amagma Antes de pasarle la posta Un día más Para ver el sol Un día más Defendiendo al corazón Un día más A tu lado Acostando a la vida Todavía no es la hora Que esperen allá arriba Un día más Abrazo para todos Y ahora que te dejo Natia Que vos te seguís con los flamantes ganadores del Rale ¿Qué tenemos Natia? Sí señor Estoy acá con una muy buena compañía Muchísimas gracias A los campeones Alejandro Valderas Y también Marcelo Toyotoshi Por supuesto A nuestro músico También Gracias Un placer Felicidades en Cuba Hoy nos vamos todos a veces A escuchar Vamos A explotar de noche Ojalá que el próximo año vuelvan a visitarnos Ya me siento como el caso Así que Paco quiere arrepentirme Nos pedimos Esto fue mucho ¡Mucho! ¡Mucho!